Hola, aquí estamos haciendo tamales de Honduras, de los que se hacen de Honduras, estoy cocinando la carne de puerco, también estaba cocinando carne de pollo porque teníamos un pedido grande, ahí estaba haciendo arroz también porque como ustedes saben los tamales de Honduras llevan carne, arroz, masa, recado, papa y mucha gente le pone aceituna, eso es para agregárselo a la masa que se cocina. Miren, ahí estoy cocinando, ahí estoy licuando tomate, chile verde, apio, cebolla, ajos, se lo agrego a la masa, se le agrega manteca de puerco, hay gente que no le gusta, entonces los hacemos con aceite y le agregamos consomé, comino picante, nor suiza, ahí está la mamirri envolviendo uno, ya le puso la masa, ahora el recado y le ponemos papa, arroz y después la carne y se lleva procedimiento de envolver, miren la mamirri, luego cocinamos los tamales por el laxo de una hora, cuarenta minutos o dos horas, ustedes lo van checando y recuerden que muchas personas no les gustan las aceitunas porque yo sé que más de alguno va a salir diciendo, ah, pero no le agrego aceitunas, no le agrego aquí, no le agrego allá. Muchas personas cocinamos y nos gustan las cosas diferentes y tenemos que aprender a respetar eso, ok, acepto críticas, miren ahí estaba cocinándolos por una hora, cuarenta minutos y ahí estaba la mamirri preparando otra cosa, a mí me encantan los tamales con quecha porque también van a salir diciendo, los tamales no me comen con quecha. ¡Gracias!